Y bien amigos, hoy nos encontramos desde la escuela Wyndham aquí en sur de Minneapolis con el director Jim Clark que nos va a hablar un poco sobre lo que es la escuela, también lo que les ofrece a los estudiantes y también sobre la lotería de cupos que muchos de los padres deben inscribirse antes del mes de febrero del 2018. Jim, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien y bienvenida Diana a Wyndham. Nos alegramos mucho de que puedas venir aquí a nuestra escuela. A mí me encanta venir para acá. Hemos venido ya un par de veces antes y siempre vemos cómo ustedes ofrecen clases de música, también actividades para después del colegio, clases en español para los niños, porque esto es una escuela de doble inmersión, ¿no es así? Exacto, somos una escuela de doble inmersión, que significa, hay dos partes de doble inmersión. Lo primero es la lengua, que es súper importante. Queremos que todos aprendan, que realmente salgan de aquí bilingües, que sepan muy bien el inglés y el español. También somos doble inmersión porque la población queremos que sea el 50% más o menos de hispanohablantes y el otro 50% de anglohablantes. Y por eso también creo que para los hispanohablantes lo que queremos decirles es que queremos que vengan aquí porque van a ser, sus hijos van a salir bilingües, van a tener una formación sólida en su primera lengua, que es el español, y también van a aprender inglés. Así es, habíamos hablado, hola, habíamos hablado que hay un cupo, hay una lotería de cupos, que muchos padres deben inscribirse antes de febrero, ¿no es así? Exacto. Y realmente estamos aquí en el sur de Minneapolis y sí somos una escuela muy popular. Entonces, para poder venir a esta escuela necesitan apuntarse antes para que puedan entrar en la lotería. Y es muy importante que pongan, si en casa hablan español, que pongan que hablan en casa español, porque, como digo, necesitamos tantos que hablan inglés y tantos que hablen español. Entonces, apúntense antes de febrero y si tienen alguna pregunta también llámenos aquí a la escuela o vengan a visitarnos aquí a la escuela para que sepan lo que tienen que hacer. Ahora, Jim, brevemente, cuando hablamos de inscribirse en esta lotería de cupos, ¿es directamente aquí en Wyndham, no? Bueno, pueden venir aquí para rellenar la tarjeta. Pueden hacerlo también por el internet, por la página web o también pueden ir a cualquier oficina de Minneapolis para pedir una tarjeta. O sea que pueden ser en cualquiera de los sitios. Ahora, como director, ¿cuál dirías tú que es una de las actividades que más les gusta a los niños o que has tenido como ese tipo de feedback de los estudiantes de que eso es lo que más me gusta hacer aquí en Wyndham? Ay, pues, sí, de todo un poquito. Creo que lo primero es que realmente ellos están aquí contentos porque saben que nosotros valoramos el español. Y para los hispanos creo que eso es súper importante, que vengan a una escuela donde todos hablamos en español. Hacemos, los de cuarto y quinto, hacemos un viaje que es súper importante y súper bonito. Cada dos años vamos a Puerto Rico. Así que, de hecho, este verano estuvimos ahí con más de casi 70 alumnos y los que van pueden experimentar realmente cómo es ir a un país donde todos hablan en español. Buenísimo. Muchísimas gracias, James. Se nos acaba el tiempo. Un gusto. Gracias, Diana. Y encantado de que vengas y queremos verles a todos aquí en Wyndham. Muchísimas gracias. Ya saben, amigos, si ustedes en su casa se habla español o también son anglohablantes, pueden venir para acá a inscribirse antes de la fecha de febrero del 2018 para que su hijo pueda entrar en este cupo, en esta lotería de cupos. Muchísimas gracias nuevamente, Jim. Y ahora regresamos con más de la programación en de latinos.